Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Manizales diseñan un programa metodológico que servirá para la planeación energética en el país. El software básicamente tratará de ser una herramienta para que la UFME pueda hacer una planeación integrada de la expansión y generación y transmisión eléctrica del país, pero considerando aspectos nuevos, tales como la inclusión de fuentes renovables de energía y un conjunto de tecnologías que colectivamente las llamamos tecnologías de Smart Grid. Es decir, una forma más flexible y más inteligente de distribuir la energía a lo largo de la red, que tiene participación tanto de los consumidores como de los productores. Actualmente la planeación se realiza con un programa enfocado a la generación de energía hídrica, excluyendo otras alternativas. Ellos tienen un software que es muy enfocado a lugares donde el recurso principal es hídrico, pero que no considera los aspectos de las energías renovables ni el hecho de que en algunos casos Colombia a veces opera apoyándose mucho en las térmicas, como precisamente en este momento que estamos con el fenómeno del niño. Carlos Murillo es el líder del proyecto que será entregado en marzo del próximo año al Ministerio de Minas y Energía. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias Irina Juliao.